Mi nombre es Alex. Siempre había soñado con viajar en avión. La emoción me invadía mientras hacía fila en el mostrador de embarque, esperando ansiosamente mi turno. El aeropuerto estaba lleno de pasajeros que compartían esa misma mezcla de anticipación y emoción. Algunos hablaban con amigos y familiares, otros revisaban sus documentos y maletas con nerviosismo. La pantalla anunció que debía embarcar y sentí como el corazón me latía más rápido. Observé a mi alrededor y noté a varios pasajeros que, como yo, estaban a punto de embarcar. La diversidad de personas en el aeropuerto era asombrosa y me hizo reflexionar sobre cuántas historias diferentes se cruzan en esos lugares. Cuando llegó el momento de abordar, me sorprendió la inmensidad de la aeronave que nos llevaría a nuestro destino. Subí las escaleras con una mezcla de emoción y ansiedad, saludando amablemente a la tripulación a medida que avanzaba por el pasillo del avión. La cabina estaba llena de asientos cómodos y bien iluminados. La atmósfera era relajada y los pasajeros conversaban entre ellos mientras se acomodaban en sus lugares. El vuelo despegó sin problemas y pronto estábamos en el aire. Miré por la ventanilla mientras el mundo abajo se volvía más pequeño y las luces de la ciudad se alejaban. Durante las primeras horas de vuelo, todo transcurrió con normalidad. La tripulación servía bebidas y bocadillos y los pasajeros se relajaban en sus asientos. Algunos pasajeros estaban entreteniéndose con libros y otros con sus teléfonos. La atmósfera era de relativa calma y la única señal de que estábamos en el aire era el suave zumbido de los motores. La noche cayó y la cabina se sumió en la penumbra. Algunos pasajeros comenzaron a cerrar sus ojos, listos para descansar durante el vuelo, mientras otros seguían despiertos, quizás viendo una película en las pantallas individuales o simplemente contemplando el oscuro cielo estrellado a través de las ventanillas. Yo estaba en el grupo de los despiertos, incapaz de apartar la vista de la belleza del mundo que se veía desde arriba. La noche avanzaba y en la cabina del avión, una atmósfera de somnolencia comenzó a extenderse entre los pasajeros. Algunos pasajeros habían cerrado sus ojos y los pocos que aún estaban despiertos se encontraban en un estado de tranquilidad. Sin embargo, pronto, pequeñas señales de lo inusual comenzaron a romper la monotonía. Al principio, solo eran sutiles parpadeos en las luces del techo del avión, lo suficientemente tenues como para pasar desapercibidos para muchos. Un murmullo nervioso recorrió la cabina mientras los pasajeros notaron estos destellos intermitentes. Los tripulantes, por su parte, no podían pasar por alto los signos de alarma. Sus rostros reflejaban preocupación mientras intentaban mantener la calma y seguir con sus tareas habituales. El capitán hizo un anuncio por el sistema de megafonía, asegurando a los pasajeros que todo estaba bajo control y que los destellos de luces eran simplemente un problema técnico menor. Sin embargo, la tensión en la cabina comenzó a construirse. Los destellos se volvieron más frecuentes y notorios, y los ruidos inusuales se sumaron al misterio. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo sus preocupaciones y preguntándose en voz baja qué podría estar pasando. A medida que avanzaba la noche, la inquietud se apoderó de la cabina. Mientras avanzábamos en nuestra ruta, las ventanas del avión, que antes mostraban un cielo estrellado, comenzaron a oscurecerse de una manera inquietante. A través de las ventanas observamos cómo la oscuridad se apoderaba del mundo exterior. De repente, escuchamos el rugido de un trueno pero no vimos ningún destello. Lo que debería haber sido un cielo nocturno lleno de estrellas se convirtió en una negrura impenetrable, como si el avión se hubiera transportado a otra dimensión, a un lugar donde no existía la luz ni el tiempo. El pánico empezó a inundar la cabina. Gritos y reclamos llenaron la cabina mientras la tripulación luchaba por mantener el control. Las luces interiores parpadeaban y la tensión alcanzaba su punto máximo. Algunos pasajeros intentaban mirar a través de las ventanas, desesperados por ver alguna señal. Pero la oscuridad era absoluta. Me encontraba atrapado en una pesadilla de confusión y miedo, al igual que todos los demás. La certeza de que algo terrible estaba ocurriendo se apoderó de nosotros. Nadie podía explicar lo que estaba sucediendo ni por qué. El caos se extendió por toda la cabina, y la tripulación intentaba calmar a los pasajeros mientras los mensajes de tranquilidad se repetían por el sistema de megafonía. Sin embargo, las palabras de la tripulación sonaban vacías en medio de lo que estábamos experimentando ahí arriba. En medio de las discusiones, las luces dentro de la cabina se apagaron totalmente. El silencio que siguió fue aún más espeluznante. Los pasajeros y la tripulación se quedaron sin habla, sumidos en una incertidumbre abrumadora. Fue en ese momento de total oscuridad cuando una luz tenue se encendió en la parte trasera del avión y mis ojos se enfocaron en algo que me heló la sangre. Una criatura se materializó en la penumbra. Era una criatura horrible sin ojos, con una piel arrugada y un aspecto que parecía sacado de una pesadilla. Los pasajeros y la tripulación nos paralizamos de miedo. Mientras observábamos al monstruo, un carrito mal asegurado de la parte trasera del avión se cayó al suelo y causó un estruendo. En un instante, el monstruo reaccionó con ferocidad, abalanzándose sobre el carrito y destruyéndolo con una rapidez aterradora. La criatura no tenía ojos, pero reaccionaba al sonido. Su piel parecía desgarrada y cubierta de cicatrices, y sus extremidades eran largas y delgadas. Emitía un tenue rugido como si estuviera buscando a su próxima víctima. Era una pesadilla en medio de un avión en pleno vuelo. La aparición del monstruo y la demostración de su brutalidad habían sumido a todos en un estado de shock paralizante. La cabina del avión se había convertido en un escenario de pesadilla, donde cada movimiento, cada sonido, podía ser una sentencia de muerte. Fue entonces cuando un pasajero, consumido por el miedo, dejó escapar un grito. El sonido desencadenó una reacción instantánea del monstruo. Con una rapidez asombrosa, un tentáculo largo y retorcido se extendió desde su cuerpo y atrapó al pasajero, envolviéndolo en un abrazo mortal antes de que pudiera hacer algo para salvarse. El monstruo lo arrastró hacia sí y lo devoró con ferocidad, sin mostrar piedad. El caos se desató en la cabina mientras otros pasajeros, aterrados por la visión del brutal ataque, reaccionaron con gritos y movimientos frenéticos. El monstruo se abalanzó sobre ellos, atrapándolos con sus tentáculos y devorándolos uno tras otro. Los gritos eran ensordecedores. En medio de ese caos, algunos pasajeros cercanos y yo intentábamos mantenernos lo más quietos y en silencio posible. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras miraba horrorizado la carnicería que se desarrollaba a mi alrededor. Sabía que cualquier movimiento en falso podría atraer la atención del monstruo, así que me aferré a mi asiento y rezaba para que pasara de largo sin notarnos. La masacre en la parte trasera del avión seguía desplegándose con ferocidad. El monstruo continuaba devorando a los pasajeros y el terror se habían apoderado de la cabina. Las voces de los pasajeros que gritaban y suplicaban se mezclaban con los horribles sonidos que emitía el monstruo mientras devoraba a sus víctimas. El monstruo empezó a avanzar lentamente desde la parte trasera. Estaba a unos metros de llegar hasta donde yo permanecía quieto y en silencio. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Las luces en la cabina comenzaron a parpadear y un trueno retumbó en el exterior del avión. Las luces se encendieron nuevamente y el monstruo desapareció en un destello de oscuridad. La cabina quedó en silencio, salvo por los sollozos de los pasajeros que habían presenciado el horror. No podíamos entender lo que acababa de suceder. El monstruo había desaparecido misteriosamente y a través de las ventanas pudimos ver el cielo y la ciudad. La tripulación, al igual que los pasajeros sobrevivientes, estábamos en estado de shock, incapaces de explicar lo que habíamos presenciado. Cuando el avión logró aterrizar, la tensión entre los sobrevivientes era palpable. Nadie podía explicar lo que había ocurrido dentro del avión durante ese aterrador viaje nocturno y la incertidumbre y el miedo persistían entre nosotros. A medida que abandonábamos el avión, nos encontramos con una escena caótica en el aeropuerto. Los sobrevivientes estaban en estado de confusión y shock. Las investigaciones comenzaron, pero a pesar de todos los esfuerzos, nadie pudo dar una explicación coherente sobre lo que había sucedido en ese vuelo. Las grabaciones de seguridad y los testimonios de los sobrevivientes eran realmente confusos. La historia se convirtió en un misterio sin resolver, una pesadilla que nadie podía explicar. A pesar de haber sobrevivido, quedamos marcados por la experiencia, viviendo con el recuerdo de la oscuridad, el monstruo y el terror que habíamos presenciado en ese vuelo nocturno. Dale like si te gustó. Comenta qué historia te gustaría pedirle a la IA. Suscríbete para apoyar este proyecto. Y recuerda que esta historia, la IA la contó.